Bien, estamos de vuelta con Jorge Muñoz, alcalde de Miraflores. Jorge, hablemos un poco sobre las obras que se están realizando. Hay, si quieren, las obras más visibles, no sé si son las más importantes, pero las más visibles son las que se están realizando en la avenida Larco y las que se verían en esta calle adyacente al Parque Kennedy, debajo de la cual se planea hacer los estacionamientos. Cuéntame, ¿cuál es el problema con los estacionamientos? Porque ha habido mucho ruido acerca de esto. O sea, por un lado, yo entiendo que la obra ya debería haber empezado y no empieza... Inclusive debería haber estado ya terminada. Ya debería. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Ahí te cuento un poquito lo que sucede. Nosotros, muy al inicio de la gestión, ideamos un plan integral de ordenamiento vial donde hemos concebido una priorización para el peatón, para el ciclista, el transporte público y en última ratio el transporte particular, privado, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque a veces es ineficiente. Muchas veces tú y yo queremos ir al mismo sitio, yo tomo este auto, yo tomo mi auto y llegamos con dos autos a un lugar cuando deberíamos de buscar no generar tanta contaminación, tanto impacto vehicular, etc. Entonces, hay que cambiar los esquemas. Esta es una tendencia moderna en cuanto a desarrollo urbano de las ciudades. En este plan dijimos, vamos a arreglar pistas, veredas, vamos a darle a los peatones mejores, veredas más anchas, más zona verde, ciclovías. Entonces, todo esto se ha ido consiguiendo y los estacionamientos subterráneos, que van, como tú bien has dicho, bajo dos calles, aledañas a la municipalidad de la calle Virgen Milagrosa, que es la que pasa justo por delante, es una calle que se le conoce como el pasaje de los pintores, y la calle Lima, donde estaban los cafecitos, formando una T perfecta. Abajo estas dos calles se plantean hacer 500... Estas calles que rodean la iglesia, ¿no? Correcto. Se plantean hacer 573 estacionamientos subterráneos. 573. Como parte de esta situación que estamos trabajando. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que había exigencias que teníamos que cumplir y han habido, aparte de las exigencias que cumplir, algunas situaciones promovidas por terceros, que yo veo que tienen una voluntad política distinta a querer que el distrito crezca, para, de alguna manera, entorpecer estas cosas, ¿no? Estas dos cosas, el cumplimiento de los requisitos y el tema de las objeciones de ciertos terceros, ha hecho que esto se retase ocho meses. ¿En qué capa estamos? Por ejemplo, el Ministerio de Cultura nos pidió un estudio de evaluación arqueológica con 150 calicatas en esta T perfecta, que son estas dos calles. Las calicatas son estos, ¿no?, que se hacen para ver si hay restos arqueológicos. Correcto, para ver si hay restos, alguna evidencia, qué sé yo. De esas 150, en la calle Lima, se evidenció que había un canal. Ya. Pero un canal que había, de alguna manera, albergado, o había servido, mejor dicho, para poder llevar agua a las pequeñas casitas. Hoy en día... Un canal tipo de inicio del siglo XX o algo así. Más o menos esa es la fecha a que se estima. Ya. Entonces, el Ministerio de Cultura lo que ha dicho es, ahora, se pasa a una segunda fase que se llama Proyecto de Rescate Arqueológico. Uh-huh. Es de tal magnitud lo que se ha evidenciado, que se pueda rescatar y poner en las manos del Ministerio de Cultura para que esto pueda estar en algún sitio, si tuviese algún valor. O sea, es un canal chiquito, realmente. Es un canal, digamos, de poca importancia, digámoslo así, que no te puede entorpecer una hora. Claro. Tampoco tiene un valor histórico. Se puede rescatar, además. Se puede rescatar. Claro. Yo pongo dos ejemplos siempre que hablo de esto. En la calle Shell hay un hotel, Casandina, que se hizo haciendo mucho, donde se rescató un cañón que hoy día está en el Parque Reducto y ahí está bien puesto. Y el otro ejemplo es cuando Alberto Andrade hizo la Plaza de Armas, remodeló la Plaza de Armas de Lima, encontró dos o tres cañones y los rescató. Claro. Uno de ellos, inclusive, está en el balcón de... Ya por apuntando a Palacio. A Palacio. Jorge, hay cosas que se pueden rescatar y que no son óbice para que las obras se hagan. Claro, Jorge. Me están pidiendo una pausa. En la calle. Vamos a ir a una pausa y volvemos a seguir conversando con Jorge Muñoz, alcalde de Miraflores. Bien, estamos de vuelta con Jorge Muñoz, alcalde de Miraflores. Jorge, antes de la pausa tú nos estabas contando que la razón por la cual se han demorado todas estas obras de los nuevos estacionamientos al lado subterráneo de Kennedy es porque, entre otras cosas, se descubrieron estos restos arqueológicos. Yo entiendo que... Evidencias culturales le llama el Ministerio de Cultura, ¿no? Claro. Porque todavía no tienen una calidad de restos arqueológicos. No se ha confirmado. Ahora, yo entendía que el Ministerio de Cultura había sacado una serie de normas para que todo esto fuera más rápido y lo que ahora me vengo a enterar es que, por lo visto, estas normas no funcionan, ¿no? Sí, sí. La buena voluntad de dos ministros que han estado involucrados con este proyecto, de los funcionarios del Ministerio, pero hay algunos funcionarios que son un poquito con una visión que no va en la línea de la competitividad. Entonces, fíjate, ya tenemos ocho meses de fase cuando el Presidente de la República ha dicho que esto debería salir en 30 días. En 30 días, claro. Así es. Entonces, no está sirviendo esto y esto genera un impacto en la economía, sin duda, porque hay un retraso significativo. Entonces, sí, hay que hacer una crítica a esta normativa y a la accionar, porque no se han dado las cosas como nosotros esperábamos en ese aspecto, ¿no? Ahora, también hay toda una oposición vecinal a la que se construyeron estos estacionamientos, ¿no? Me parece haber escuchado que el párroco dice que se va a caer la iglesia, algunos vecinos dicen que se van a tirar todos los árboles, otros dicen que realmente esto está sobre un cementerio y no se puede tocar. ¿Qué sucede con esto? Hay muchos mitos en torno a esta situación. Primero que nada, se decía que se iba a hacer debajo del parque. No es debajo del parque. Debajo de la calle. Bajo las dos calles peatonales. No se va a afectar la iglesia matriz. Eso sería ilógico. Nadie hace una obra para dañar a otro. Eso es un tema de lógica pura. Y si se generase algún daño, hay un principio jurídico que dice que todo aquel que genera un daño tiene que indemnizar. Eso está descartado. Si se te cae la iglesia, nadie te vuelve a reelegir. Sin duda. O sea, también ese es un tema también de lógica, ¿no? Pero yo le he ofrecido al padre, he estado conversando con él, llevarle un informe de estructuralistas que garantiza que eso no va a suceder. Después, nosotros no vamos a tocar el área verde. Tanto en todos los documentos previos, como son las bases y otros que forman parte integrante del contrato, se establece que no se puede afectar el área verde. Entonces, no es para nada una idea que corren las cabezas ni de la concesionaria ni de la municipalidad. Entonces, vamos a respetar todo lo que es normativa arqueológica, ecológica, estructural y queremos hacerlo mejor para los ciudadanos miroflorinos. Ahora, tú hablabas de un grupo que se opone. Es un grupo que es minoritario, es cierto. Nosotros, antes de iniciar todo este tema, hicimos una medición con Ipsos y preguntamos si estaban de acuerdo con que se haga un estacionamiento ahí. Y esto respondía a algo previo, todavía un plan de inversión privada en el distrito de Miraflores para la generación de distintos estacionamientos subterráneos en varias zonas del distrito. Cuando medimos con Ipsos, Ipsos nos dijo que el 83% de los ciudadanos miroflorinos estaban de acuerdo con la obra. Cuando se mostraba con tarjetas lo que se quería hacer, esto subía 87%. Entonces, como tal, la gente acepta, quiere la obra. Lo que sucede es que hay malas informaciones o medias verdades. Hay gente que dice que ya hemos derribado árboles, que vamos a derribar árboles. Yo me reuní con una periodista hace poco que me dijo Alcalde, yo sé que ustedes han sacado unos árboles. Entonces fuimos al sitio que daba a 100 metros de donde están los estacionamientos y el árbol que se había quitado ahí fue un árbol que se había tenido que quitar porque tenía una enfermedad y se estaba por caer. Tenía todos los documentos, se los di y eso ya no fue nunca más un tema pendiente. Pero con esos mitos se juega mucho y se impide el avance. Y yo lamento que la gente use esas cosas con fines políticos cuando lo que estamos nosotros viendo acá es el desarrollo de una ciudad. Ok, Jorge. No se ha ganado el tiempo ahí un montón de otras cosas que me hubiera gustado conversar, pero en fin, así es el tiempo. Enrique, muchas gracias y yo estoy encantado de poder estar acá y las veces que tú me invites estaré también presente. Gracias, Jorge. Gracias. Bien, vamos a una pausa final y volvemos con Rumbo Económico.